Llano mostró las pruebas que asegurarían que podía ser el papá de Sacha Sokol. No puede ser. Ella reveló toda la verdad con lágrimas en los ojos, diciéndole que podía ser su papá. Y había mostrado las pruebas, pero ¿cómo un papá podía hacerle eso a su hija? Comentaron en los medios de comunicación esta verdad. No puede ser. ¿Por qué están mostrando esto? reveló. Se le fueron con todo y a la yugular al productor estrella de Telerrisa, aunque comúnmente ya fue corrido. Ella era novia de Luis de Llano en ese momento y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mí. Entonces yo creo que mi mamá me planteó, ¿por qué no te vas a estudiar? ¿Por qué no te vas un año? ¿Por qué no? Y si regresas y ese amor sigue siendo importante, va a seguir estando ahí. Hablo con mi mamá y le digo, mamá, sí estoy enamorada y sigo enamorada y no me gustaría mentirte, ¿sabes? Y si no lo aceptas y si no me dejas hablarlo contigo, voy a mentirte, ¿sabes? Y no me parece lo indicado, ¿no? Y yo estaba a punto de cumplir 18. Y entonces mi mamá me dijo, quiero que venga Luis a la casa y quiero platicar con él. Pero fue una plática bien bonita entre seres inteligentes y entre seres que lo que querían era lo mejor para mí, ¿no? Pero yo creo que Luis lo que quería era lo mejor para mí y mi mamá, sin lugar a dudas. Y mi mamá entendió que Luis realmente me quería y que yo quería a Luis y que era una relación importantísima para ambos, ¿no? Y que con la diferencia de edad había también cosas muy cercanas y que nos nutriamos y nos llenábamos y que nos hacíamos bien. Un humor de 33 años que Luis de Llano había andado con Sasha cuando tenía 14 años. Yo te juro que yo no lo podía creer, pero no puede estar bien que un señor de 40 años ande con una niña de 14. Yo también creo que no. ¿Cómo crees? Es increíble que con el paso del tiempo digan, ¡ay, pobrecita! No, 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 si fue un romance. Yo estuve enamorado y ella fue la que me dejó. Pero qué cinismo, o sea, la niña tenía 14 años. Y además hay que pensar que no eran niños que venían del medio artístico, o sea, aunque eran niños hijos de...